Entre valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata, cuántos pueblos, cuánta gente... Muy buenas tardes, por fin estamos acá, estábamos ansiosos de estar en este segundo conversatorio con ustedes sobre un tema tan lindo como es la historia de San Ramón, más que lindo, interesante, profundo, extenso. Hoy con esta segunda entrega, lo primero que queremos hacer es darle un agradecimiento a la Biblioteca Pública de San Ramón, Biblioteca Ramón Echavarría Mesén, y muy especialmente a Amari Rodríguez y a Judit Ávila, funcionarios de esta biblioteca y del Ministerio de Cultura, quienes nos abrieron las puertas para hacer esta presentación. Un saludo a mi compañero y también con el gran agradecimiento a Jorge Eduardo Jiménez Ulate, que se prestó y se apuntó y de una vez listo en esta aventura, en esta linda aventura, así lo califico yo. Y lo digo con toda la confianza de saber que Jorge lo comparte, porque Jorge es un idealista como un romántico cuando hablamos de los temas romanenses. Es así, Pablo. Así es, ¿verdad? Así es. Bueno, igualmente quisiera agradecer a la gente de la biblioteca que nos ha acogido, nos ha brindado este espacio para poder realizar este bello proyecto, ¿verdad? También quisiera agradecerle a nuestro productor, Carlos Gamboa, que siempre, siempre, detrás de cámaras. Ahí está, ustedes no lo ven, pero ahí está. Bueno, ya para entrar un poquitito en materia hoy, desearía recordarles, hoy estaríamos hablando del capítulo 2 del Ramonense, ¿verdad? Recuerdo el nombre con el cual bautizamos nuestro, ¿cómo llamarlo? Nuestro foro, nuestro viaje. Nuestro viaje. Nuestro viaje por la historia. Está bien. Hace ocho días hablábamos de la intencionalidad de un pueblo, sus orígenes, ¿verdad? Y yo cuestionaba a Paúl al respecto y esbozamos algunas ideas muy generales sobre el decreto en cuestión. Sin embargo, me gustaría que el día de hoy pudiéramos, Paúl, si se puede, revisar un poquitito más a profundidad el decreto fundación de San Ramón. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea, porque esto complementa de una manera excelente lo que vimos la semana pasada. Ah, pero antes quiero agregar algo a lo que comentabas anteriormente, Jorge, y es sobre el tema de por qué el Ramonense. Ah, sí, importante. Debemos recordar que la Biblioteca Pública de San Ramón, en la cual estamos presentando orgullosamente este programa, es la primera biblioteca pública de este país, ¿verdad? Cuando la Biblioteca Pública de San Ramón se funda el 4 de julio de 1879, no hay una instancia parecida. Lo único que hay es una pequeña biblioteca en la ya casi extinguida Universidad de Santo Tomás, que están en sus últimos añitos. Y entonces esta biblioteca viene a llenar un espacio a nivel nacional, ¿verdad? Que sorprende como un pueblo como San Ramón, barrial, ranchos de techo de panja, etcétera, etcétera. Funda una biblioteca y tiene en ella 1.300 libros. La literatura de vanguardia en el mundo estaba en ese San Ramón. Bueno, ahí se cosechó pensamiento, se sembró pensamiento también. Había intelectuales de la talla de don Julián Bolio y también de Juan Vicente Acosta, de la gran élite Josefina que emigró hacia San Ramón, que se autoexilió en esa década, en los ochentas del siglo XIX. Así como la contraparte ramonense que no tenía nada que aflojar, ¿verdad? Que era muy parecida. Y entonces esa biblioteca requirió a muy corto plazo un medio de divulgación porque la actividad se extendió y ya todo el mundo, todo San Ramón está involucrado con la biblioteca pública. Sí. Entonces deciden poner un periódico para el cual llegó a San Ramón la imprenta de don Mauro Carvanza, que tiene un sentido histórico importantísimo porque esa imprenta está en este momento, desde hace más de 100 años, en el Museo Nacional, siendo la primera imprenta que entró a Costa Rica en los tiempos de don Pablo Carrillo y creo que un poquito antes, más bien de don Juan Mora Fernández. Entonces ese periódico que se inaugura desde la biblioteca para informar de las actividades, para divulgar, para convocar, se le pone el nombre del Ramonense. Ramonense. Ese fue nuestro primer medio escrito. Funcionó dos años, pero volvió en 1891 con el nombre de La Unión. La Unión. Y volvió en el año 2001 con El Ramonense. Perdón, 1901. Perdón, sí, 1901, claro. Con el nombre de El Ramonense y funcionó hasta 1903 y luego del 6 al 8, del 9 al 14. En fin, El Ramonense nos ha acompañado a lo largo de 100 años de historia. Y nosotros creemos que es un nombre que justamente, con toda justicia, debe dársele a un programa que le hace honor a la historia de San Ramon. Porque El Ramonense realmente fue uno de los paradigmas en esa divulgación, en los primeros años de la gloria cultural, educativa y en todo sentido de nuestra comunidad. Así es. Así que vamos a lo que Jorge comentaba, Jorge, me hablabas del decreto de fundación. El decreto. Queríamos revisar un poco sobre la historia jurídica de este decreto o los alcances que tuviese. Tal vez si pudiéramos revisarlo punto por punto. Claro que sí. Bueno, como les decíamos en la anterior edición, hubo una intencionalidad. Creemos que sí, es evidente, las pruebas lo marcan hacia ahí. No tenemos el papel donde está el sello que diga así fue, pero el camino está marcado como en el cuento de Hansel y Gretel con migas de pan. Y sí hubo una intencionalidad y tuvo que ver con los movimientos socialistas de Europa del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII y con los extranjeros que fueron llegando a Costa Rica en los albores de la República que nos trajeron nuevas ideas, nuevos intercambios. Y tuvo que ver también con los costarricenses, con los poquitos, pero importantes costarricenses que se fueron a Europa a estudiar. Y ahí obtuvimos nuestros primeros médicos, nuestros primeros ingenieros que también venían con esas ideas, porque Europa era un hervidero de ideas en los principios del siglo XX, porque estamos hablando de los años primeros de la revolución industrial. Correcto, la influencia europea era manifiesta. Era inmensa, ¿verdad? Entonces había revoluciones y persecuciones y aquí nos caían intelectuales de valía que si no se venían para acá los perdían la vida. Entonces, cuando los romoneses aquí metidos en estas montañas piden la creación de un poblado y les responden que sí, mediante un decreto que es el único que conocemos en la época republicana de Costa Rica. Es el único decreto en este sentido. Ustedes van a encontrar decretos dándole el título de villa a determinado pueblo de Costa Rica, encontrarán el decreto del cantonato, encontrarán decretos de muchas formas, excepto el decreto de fundación del poblado, porque en la era republicana solo existe este. Eso es lo interesante. Eso es una cosa que yo siempre me ha parecido curioso, o sea, no todos los otros pueblos tienen un decreto de fundación. No, como lo decíamos ligeramente en la semana pasada, los pueblos de Costa Rica nacen, nacen, no los fundan. Sí. ¿Cómo nacen? Bueno, nacen a la orilla del tren, del tren, del área del tren. Nacen alrededor de las plantaciones de banano. La minería también. Nacen alrededor de las minas de Avangares, ¿verdad? Como en el caso de las juntas específicamente. Nacen alrededor del camino que va hacia Nicaragua, por ejemplo. Entonces, todos los caminos tienen un origen, perdón, los pueblos tienen un origen relacionado a una actividad, ¿verdad? Actividad económica. Una actividad económica generalmente. Y, bueno, y hay otros que se dan por migración, porque yo pongo el caso de un cantón, un pueblo que es hijo de San Ramón, que es Ojancha. Ojancha. Ojancha nació hace un poquito más de 100 años con la migración de grandes familias y numerosas familias. Si uno llega a Ojancha va a encontrar los mismos apellidos prácticamente de todo Santiago. Allá están los Barrantes y los Quesada y los Quiroz. Y es un pueblo que además se sienten ramoneses por tradición. Entonces, ese es otro motivo, ¿verdad? Pero se dio la migración de ramoneses hacia Ojancha. No hubo un decreto. Bueno, no alarguemos el tema. Por eso este programa lleva el nombre del Ramonense. ¿Verdad? Porque es nuestro medio icónico, ¿verdad? De comunicación. Desde 1879. Estamos hablando de 143 años ya, desde esa fecha. Y pasemos a nuestro tema de mejores. Me preguntabas por el decreto fundación. Sí. El decreto fundación tiene esta característica. Bueno, lo mencionábamos ahí ocho días. Los ramoneses mandan su segunda carta, el 21 de noviembre de 1843, a don José María Alfaro, jefe de Estado, pidiéndole el permiso para establecer un poblado. Bueno, cuatro días después, el 25 de noviembre de 1843, el mismo José María Alfaro emite un decreto mediante el cual se forma la Sociedad Itineraria Económica de Costa Rica, que es un grupo integrado por intelectuales extranjeros y nacionales, empresarios, políticos, en fin, una gama grande de personajes de la época, cuyos objetivos son la construcción de obras importantes de infraestructura. Ellos mencionan el camino a Limón, o a Matina específicamente, mencionan el camino a Punta Arenas, que don Juanito Mora lo termina finalmente en su primer gobierno, para poder exportar el café. Y por ahí se cuela una referencia que hace don Francisco Botero Barrantes, historiador, que don Jorge me la encontró un día escarbando. Y es una referencia de un renglón que dice, y la Sociedad Económica Itineraria nace con el propósito de facilitar la fundación del poblado de San Ramón. Así lo dicen. Así lo dicen. Entonces, como lo decíamos antes, las migas de pan llevan por un rastro seguro. De manera que cuando se funda la Sociedad Económica, en el 43, evidentemente, les pasan la carta a los ramoneses. Esa es la película que yo quiero ver, es lo que yo me imagino, pero es a lo que me llevan mis investigaciones, mis lecturas, sobre la historia de San Ramón. Porque el 21 de noviembre llega la carta, el 23 se crea la Sociedad, y el 19 de enero, o sea, 45 días después, un decreto fantástico, con una pulcritud, con una capacidad, y que muestra un proyecto. Ese decreto, número 42, del 19 de enero de 1844, lo firman el jefe de Estado, José María Alfaro Zamora, y el ministro general, José María Castro Madríez, que además son parte de la Sociedad Económica Itineraria. Correcto. Entonces, ese decreto viene y establece las condiciones que señalamos la semana pasada. Vamos a hacerlo así, un análisis rápido del decreto. Bueno, en el artículo primero, dice el decreto, que por la feracidad y la comodidad de las tierras nombradas... Los palmares. Los palmares, nombradas los palmares, perdón, así, en la jurisdicción de Alajuela, muchas familias del Estado se han establecido en ellas para cultivarlas, y que otras tantos se hayan en disposición a verificar lo mismo. Segundo, dice, no es el artículo, ese es el considerando primero, ahora el segundo, que estos interesados lo han presentado al gobierno pidiendo al mismo tiempo se les concedan, en dicho lugar, el terreno necesario para población y labores. Tercero, que la formación de nuevas poblaciones con proyectos de agricultura es conveniente para darle a esta el impulso de que es susceptible, se refiere a la República, en bien y prosperidad del Estado, usando de las facultades que les concede la ley del 28 de agosto de 1837, y por lo tanto se decreta. Ahora sí. Artículo primero. Este es el artículo primero del... Así es. Jorge, ves que el artículo primero lo que hace es dar la ubicación, ¿verdad? Una ubicación. Ok, dice, en los palmares, dice, en los terrenos baldíos del sitio nombrado Los Palmares, cabecera del Río Grande, en la jurisdicción de Alajuela, se destina a una legua cuadrada que se dividirá en cuatro partes iguales, debiendo servir la primera para población, la segunda para labores, la tercera para pastos y la cuarta para ejidos. Exactamente. Vamos primero, Los Palmares. Los Palmares es una zona geográfica que antes era más homogéutica, digamos, se tomaba como esa, como ella, como un todo, que abarca desde más o menos San Miguel de Naranjo hasta el Alto de Santiago, en Sanabón. Todo eso era conocido como Los Palmares por la existencia abundante de una palma en esos terrenos. Entonces, de los primeros pioneros que llegaron ahí por los cerros del aguacate, divisaron un terreno con muchas palmeras y entonces desde ahí fue bautizado Los Palmares. No se refiere a terrenos específicos porque en este caso, en el caso del poblado, se funda en el sitio denominado Los Palmares, específicamente en las cabeceras del río Grande. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Las cabeceras del río Grande dónde se ubican exactamente? Están entre San Rafael y Santiago. O sea, las nacientes de ese río están allá arriba. Están arriba. Entonces, las cabeceras dan origen al río Grande, a cuya vera o en cuya ribera nos vamos a establecer como poblado porque el río Grande es el que circunda la ciudad de Sanabón, ¿verdad? Por el sur, por el oeste y un tanto por el norte, allá en el lado Concepción y San Juan. Entonces, para que quede eso muy claro, de que las cabeceras del río Grande y el poblado de San Ramón de Los Palmares se refiere a este lugar exactamente desde donde estamos hoy en esta conversación. El artículo 2, Jorge, habla del objetivo del poblado porque una cosa es fundar un poblado, y lo hemos visto en muchos casos, que viene de Limas o de alguna institución del Estado y construye un proyecto, y ese ejemplo lo vi allá en la zona de Peñablanca, de San Ramón. Construyen un proyecto habitacional, trasladan ahí 125 familias y luego uno pasa y ve a las personas paradas en la puerta sin saber qué hacer porque lo que hicieron fue traslocarlos y no tienen empleo, no tienen oportunidades. En cambio, acá dice que esa legua cuadrada se repartirá así. A cada una de las familias establecidas en dichos terrenos y que se establezcan dentro de los cinco años, contando desde esta fecha, se le dará un solar para que pueble, o sea, para que construya su vivienda y en el punto que se designe este objeto. Y además se le dará dos manzanas por cada una de las personas de las que se compone la familia, en cada una de las porciones destinadas a labores y pastos. Es decir, que si yo llegaba a San Ramón en esa época y me establecía ahí, joder, inmediatamente yo recibía un cuarto manzana en el cuadrante, como lo veremos más adelante, para hacer mi casa, para tener ahí alguna actividad económica también, porque la mayoría de la gente traía sus vacas por deñarlas ahí. Y además de eso, a mí me dan dos manzanas de pastos y dos manzanas en labores. Por cada individuo. Pero además dos a mi esposa y por cada hijo. De manera que una familia de diez miembros, que era muy corriente en aquella época, de ahí tenía 40 manzanas, más un lugar para vivir. ¿Qué significa eso? Es un proyecto en el cual las personas reciben el medio de vida y el lugar donde vivirlo. Esto refleja una mentalidad de avanzada, Jorge, es algo inusual en este país. Y sobre todo, estamos hablando de una época en que el desarrollo cafetalero era veloz. Ya en 1843 se había hecho la primera exportación de café, con el famoso capitán William Lelecher, ¿verdad? Francés. El francés. Unos quintales de café en Chile y luego de ahí pasó a Inglaterra y ahí empieza esa vorágine, el de Costa Rica a pasar, esa es la provincia más pobre de América Central, a hacerla más próspera y rica. Y entonces se desata una fiebre del café. No de tomarlo, de sembrarlo. De sembrarlo y de hacer dinero con el café. Esa fiebre del café significa que Alajuela, Heredia y Cartago, lo que en ese momento existía, lo que ahora llamamos la gran área metropolitana, se fue cubriendo de cafetales que crecían y de grandes latifundios. Y eso fue desplazando a muchos, gente sencilla, desposeídos, que tuvieron que venirse a estas zonas buscando sustento para sus familias. Y eso fue una gran obra, porque todos esos tuvieron en San Ramón esa oportunidad de hacerse de un terreno y un lugar donde vivir, como medio de vida asegurado. Claro. ¿Verdad? Ese es un proyecto que responde muy bien a los principios que anunciaban los socialistas franceses del siglo XIX, cuando hablaban de los falasterios y toda esa teoría que presentamos hace ocho días. Ok. Bueno. El artículo 3, Jorge, interesante. El artículo 3, se pone a la población que se forme bajo la protección de San Ramón Nonato, cuyo nombre tendrá. Yo había escuchado que originalmente el primer nombre no había sido San Ramón. No. ¿Cuál era entonces? En la carta de 1842, que la mencionamos también hoy hace ocho días, recuerden que se le mandó al jefe de Estado, que era don Francisco Borazán, quien fue fusilado 15 días después de que se mandó la carta. ¿No que la vio? No. Lo más seguro no la leyó, ¿verdad? Yo digo, después la veo y después no la vio. ¿Verdad? Lo fusilaron el 15 de septiembre de 1843, 1842 en el Parque Central. Esa primera carta, los pobladores externaban el deseo de que se fundara un poblado bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, yo no he escuchado eso. Las aguas se movieron, ¿verdad? Corrieron bajo el puente y un año después la posición era diferente. Por supuesto que ya sabemos que la familia Rodríguez era la más dominante y que uno de los principales fundadores de acá, entre ellos, se llamaba Ramón y Ramona se llamaba su mamá. Y si agarramos la genealogía, su hermana, perdón, encontramos Ramones y Ramonas en esa familia que demuestran que tenían un especial fervor. Sí, existía el mito de los tres Ramones que nunca se confirmó. No, en realidad yo he revisado las listas de todos los historiadores hasta la fecha y de esos tres historiadores hay dos. ¿Ramón Solórzano? Ramón Solórzano y Ramón Rodríguez. Porque con Ramón Salas no aparece en la lista de los fundadores. Entonces, además de eso, yo sí creo porque Ramón estaba aquí con sus seis hermanas, cada una con su núcleo familiar, con la familia de su papá y su mamá. Y otro montón de primos y al final los Rodríguez eran los que decidían y yo creo que la votación fue sencilla. Era muy dado en ciertas familias que tenían la vocación, digamos, del santo o la virgen protectora a su familia. Es muy posible que eso sea así. Porque seguramente San Ramón era el santo patrón o protector de su casa, ¿verdad? Así es. Joder, por eso a partir de la próxima semana vamos a tener aquí como un símbolo de esos inicios. ¿Qué vas a hacer? Voy a traer, tengo a un San Ramón en mi casa. ¿Nombre? Que lo tengo metido dentro de un camarín. Que para mí tiene un sentido más profundo que el mismo sentido religioso. O sea, creo que el San Ramón representa el esfuerzo, las ilusiones, los sueños de esos pioneros que vinieron a luchar acá, a construir una identidad que hasta nuestros días es sumamente fuerte. Entonces, vamos a ponerlo acá para que todos los domingos recordemos que no estamos aquí por casualidad. Bueno, es un bonito detalle ese. Lo vamos a tener pronto aquí. Joder, el artículo 4. La municipalidad de la ciudad de Alajuela comisionará dos personas para que reconozcan la legua y previa la medida correspondiente por un agrimensor que pagarán los interesados. La dividan en las cuatro partes ya dichas, dándole a cada uno su destino y hagan la distribución de solares y tierras, de labores y pastos. Dicha comisión durará cinco años y cada cuatro meses los individuos de ella darán a la misma municipalidad cuenta de los trabajos, aumento y progresos de la población para que en consecuencia dicte las medidas convenientes y que estén en sus facultades. Aquí hay que aclarar algo que todos debemos saber. En sus primeros años el poblado no tiene una estructura jurídica. Es decir, no hay aquí una estructura legal, que ya pronto la voy a describir en los siguientes pasos. No había jueces. No había nada, ni alcalde. Ni alcalde, ni... Entonces hay una organización, es un poblado incipiente que contaban, por ejemplo, lo contaba don Arturo Moncada, nuestro primer historiador. Dice, decía don Arturo Moncada que en los primeros años de lo que había era una hermandad y funcionaba así. De pronto aparecía en medio de poblado, en medio del asentamiento, porque no había poblado todavía, no había calle, ni nada por el estilo. Aparecía un hombre ahí con su familia. La señora encaramada en la yegua, ¿verdad? En la mula y trayendo semillas y el montón de carajillos. Y ahí aparecían aquí. ¿Recién llegados? Llegando al poblado. Dice que inmediatamente era una convocatoria. Y esa convocatoria llevaba a los vecinos a la solidaridad absoluta. De pronto aparecía un vecino y le traía una vaca lechada, como dice don Arturo Moncada. Es una vaca que está con su ternero, para que tengan la leche todos los días. De pronto un vecino le traía una docena de gallinas. Otro le traía un saco de maíz. Granos. Granos, semillas, comida. Frijoles, maíz. Y los hombres se reunían y les construían un rancho. En la noche ya esa familia tenía un techo para dormir. Para albergue. Y así se recibía a todos los nuevos pobladores. Porque el decreto establece que esas condiciones se mantenían durante los primeros cinco años. O sea, hasta 1849. Había un interés manifiesto de los nuevos pobladores de que creciera. Y ellos promovían la migración hacia acá. Porque había interés. De hecho, en Alajuela dicen que pasaba una banda ahí haciendo huya con tambores y trompetas, instrumentos. Y atrás iba un hombre con unas varillas largas cargadas de matas de frijol. Para que la gente apreciara la calidad del frijol que se producía en estas tierras. Como una amada de invitación. Exactamente. Era más rudimentaria. Ahora, Facebook y WhatsApp son que trabajan de una manera diferente. Es diferente. Pero esa era la forma en ese tiempo. Entonces, este decreto, miren lo que promueven, ¿verdad? La migración, el asentamiento y el ofrecimiento de prosperidad. Pero es un derecho real realmente lo que se les está dando a los pobladores al darles tierra. Para que vivan y tierra para su sustento. ¿Y la mayor parte de estos migrantes venían solo de Alajuela o venían de otras regiones? Algunos venían de San José. La mayoría venían de Alajuela, de Heredia. Y bueno, ahora se dice, es que venían de la Ribera de Belén. Otros venían de Sabana Larga de Atenas. De Alajuela, de Heredia. Pero cuando oímos la composición familiar, resulta que Ramón Rodríguez vivía en Alajuela, pero su hermana vivía en la Ribera y otra hermana vivía en Atenas. Entonces, prácticamente eran los mismos núcleos familiares que estaban dispersos. Claro. ¿Verdad? Recordemos que es una Costa Rica incipiente con menos de 100 mil habitantes. Tal vez estamos en 80 mil en esa época. Vamos a tratar de revisar y voy a tratar de revisar porque sé que los he visto datos de censo de esas épocas. Sí, y Rafaelino los tiene en sus historias. A ver, ¿cuántas personas, para darnos una idea, digamos, de aquel tamaño de población? Porque hoy día estamos, ¿qué? ¿Más de 100 mil aquí en San Ramón? No, estamos llegando a 100 mil, cerca de 94, 95 mil. Yo me imagino que en aquellas épocas deberían, si acaso habrían mil, algo. Bueno, ese dato lo podemos ver con... Pero sí, Rafaelino habla de que en 1848, no, 848, no, 5, sí, hay una carta. Y ya se habla de que la población tenía 8 mil habitantes, pero estamos hablando de todo el territorio. Está bien. En todo caso vamos a hacerlo como... Aquí queda la historia de eso. Bueno, Jorge, nos quedan cinco minutos, así que vamos a aprovecharlos. Bueno, entonces estamos con el... El artículo 5. Dice así, en el lugar más propio que señale la comisión, en el punto que se ha de poblar, se abrirá por los pobladores un campamento de dos manzanas para iglesia y plaza, y se fijará en él, desde luego, una cruz. Entonces, las calles de la población tendrán la anchura de que habla la resolución del 22 de diciembre del año próximo pasado, o sea, 1843, y los caminos de 30 barras. Sí, la resolución que menciona este artículo se refiere a que las calles tendrán un ancho de 22 barras por un largo de mil. Con eso se define un cuadrante de un kilómetro cuadrado, básicamente, que ese es el inicio. Entonces, el artículo 5 lo que establece es la disposición del cuadrante de San Ramón, porque vamos luego a hablar de los mitos que circulan en nuestra comunidad, donde algunas personas dicen, ¿verdad que San Ramón, el cuadrante, lo hicieron unos alemanes? Bueno, ese es un mito que vamos a aclarar debidamente en su momento. Desde Berlín, allá arriba. Exactamente. El artículo 6, Jorge, ¿qué te parece? Ok. Artículo 6. Se reserva al gobierno la propiedad de todas las vetas, curioso, de cualquier metal descubiertas y que se descubran en la lengua referida, y también las minas de cal y de canto, para establecer en ellas un fondo municipal, pero se permite el libre uso de estas para los edificios y obras públicas, y para la de particulares que se construyan en el término fijado. Y ahí termina el cierre. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Bueno, ahí hay una reserva de ley que hace el gobierno, se reserva ciertos recursos naturales, que son muy importantes, todo lo que es el subsuelo, básicamente. Pero sí, ahí explica también el nacimiento de la famosa mina de cal en Berlín, de San Ramón, y también la cantera, que está en ese lugar, donde se obtenían aquellas piedras que, debidamente picadas, hechas por un picapedrero, formaban las lajas con las que se empedraban las calles y las hacían las aceras. Entonces, todo esto está contemplado en el decreto de fundación del poblado de San Ramón. Estamos claros en que el decreto tiene los suficientes elementos para reforzar la tesis de hoy hace ocho días, de la intencionalidad. Porque le dice a la gente, vengan para San Ramón, les vamos a dar un cuarto manzana en el centro para que vivan, y les vamos a dar cuatro manzanas por cada uno de ustedes en las afueras de San Ramón, para que siembren y tengan ganado. Pero además de eso, establece el ancho de las calles, establece una serie de medidas que dicen, caramba, están construyendo un pueblo para el futuro. Y hoy, en 2022, los que circulamos de vez en cuando en algún carro por el centro de San Ramón, seguimos viendo la maravilla que nosotros, las presas no son porque las calles son angostas. Lo agradecemos. Y hay gente que dice, que calles más lindas, más anchas. Pero, ¿cómo? Esas calles están así destinadas en el decreto de fundación hace 175 años. Y la gente se sorprende. Este ancho actual que tienen es casualmente el que establecieron ellos. Luego vino la comisión que le correspondió emigrar. Bueno, ese es el tema que les teníamos para hoy. Me parece que con esto complementamos la exposición de la semana pasada. Y vamos a seguir un poquito más adelante en nuestro siguiente programa, viendo toda la vía jurídica de San Ramón. Porque como lo vimos aquí, la Municipalidad de Araujo, la que tanto mencionan en el decreto, es porque la estructura jurídica de San Ramón o la estructura institucional no existe en el 44. Eso va dependiendo del grado de organización que tenga el poblado. Y si San Ramón llega a Servilla, entonces la ley ya lo autoriza a tener jueces constitucionales, a tener un alcalde, y a tener una serie de funcionarios públicos, que son los que finalmente asumen la administración del poblado. Por eso, los primeros cinco años, todo era con base en la Municipalidad de Araujo. Es muy importante que sepamos esto. ¿Y de eso vamos a hablar a futuro? Claro que sí. Por ahí estamos, ¿verdad? Por ahora, aquí vamos a terminar este capítulo más del Ramonense. Pronto nos volveremos a ver con más informaciones, detalles históricos. Inclusive vamos a tener una imagen de San Ramón, según me dice el compañero Paul. Eso es un detallazo, ¿verdad? A ustedes, amigos, agradecerles su atención y espero que nos sigan viendo, tanto en Yo También Soy de Moncho, como en el canal de YouTube El Ramonense. Próximamente. Próximamente. Y algo muy importante para todos nuestros amigos y amigas, en Yo También Soy de Moncho, ¿verdad? Como hay miles de personas, lo digo con toda la inmodestia del caso, que cada domingo esperan las fotos, este domingo hubo un errorito. Ya he cometido dos que consideraran las fotos. Hice la publicación anunciando todo y después se me olvidó subir las fotos. Tuve que subirlas en la noche, cuando vi las quejas y digo yo, caramba, no subí las fotos. Entonces, hago la aclaración. El Ramonense no viene a quitarle el campo a las fotos, al contrario, viene a premiar a esta audiencia. De manera que todos los domingos a las dos subimos las fotos y a las tres subimos el Ramonense. Para que tengan ustedes una tarde domingo entretenida. Así que los esperamos el próximo domingo. Saludos. Saludos a todos. Gracias, Paul. Por ahí.